Hola mis amiguitos, una vez más por este canal y con un nuevo poema de Jorge Escobar, Ángeles Jugados. Empeño lo intangible por cada latido de sus frescos corazones. Son la medicina de la vida, el suero de una familia que anda por ahí en su vuelo desidente permanente. Mal tiempo. Pierdo los papeles, se desatan los líos y enjuago el dolor en el encuentro infinito. Me doblan el fuego en un círculo de muñecas con hirios de durazno soplando faulas. Esa corbata es la gañosa de Carlos, la locura de Ariana, el beso de Romina, la picardía de Débora. Manipulan la luz de mis penumbras, patean las heridas y se quedan dormidos en el horizonte de mi paraíso ajeno. Ángeles Jugados de Jorge Escobar. Besitos, bendiciones, hasta la próxima. Miau, miau, bye, bye.